El día sábado, la seccional octava, intervino un accidente de tránsito producido aproximadamente a horas 20. Colisionaron dos vehículos, un Renault Sandero y una motocicleta. Lamentablemente, bueno, el conductor de la motocicleta falleció, perdió la vida, y el conductor del Renault Sandero dejó abandonado el vehículo en el lugar y se dio a la fuga. No obstante ello, bueno, se puede adelantar que esta persona está identificada y ya pese a contra él mismo una orden de aprehensión o detención por parte de la Fiscalía y el juzgado que interviene en la causa. Después, en el día de ayer, en la localidad de San Antonio, en una finca, dos menores sufrieron, bueno, tuvieron un intento de ahogamiento, casi un accidente, pero gracias a la intervención de los familiares y padres, se logró rescatarlos y, bueno, fueron trasladados a un nosocomio y están en estable y en observación. En cuanto a la persona fallecida en la localidad del Carmen, ¿qué nos puede decir? ¿El del accidente de la moto? No, 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 la persona que chocó con un poste de luz ahí en la localidad del Carmen. Ah, bueno, eso ocurrió el día jueves, viernes, ya le había dado parte de prensa sobre el hecho. Una persona que aparentemente perdió el vehículo, no sabemos si está en esto de verdad, porque estamos en espera de las pericias, colisionó contra un poste cerca del buñolódromo y, bueno, perdió la vida. Comisionado, con el tema de los robos que está habiendo en los fines de semana, ¿qué nos puede decir algo? Bueno, en ese caso estamos interviniendo. Tenemos el conocimiento sobre un hecho de una entradera, sería una entradera en la ciudad donde una señora, bueno, estaba tratando de ingresar su vehículo a un garage y fue sorprendida por dos malvivientes que aparentemente con un arma de fuego le quitó las pertenencias, digamos, teléfono celular y dinero que tenía en su poder en el momento, nada más. ¿De cuánto se está hablando el monto en cuanto a la denuncia? Aproximadamente 30 mil pesos, digamos, no es un hecho planificado, para mí no es un hecho circunstancial o alboleo como nosotros referimos. ¿El tema de mecheras también en la zona de ferias? Sí, el día sábado en horas de la tarde, gracias a las cámaras de seguridad, se pudo individualizar el accionar de dos o tres mecheros que actúan en grupo y bueno, los comerciantes reconocieron a dos, los cuales fueron demorados por el personal policial, trasladados a la sesión al 21, donde, bueno, se le imputó la causa, solicitó antecedentes y quedaron a cargo de la fiscalía. ¿Y qué nos puede decir en cuanto a los disturbios en la liga de veteranos? Bueno, sí, es comúnmente, se realizan este tipo de disturbios, donde las personas consumen bebidas alcohólicas, aprovechan que se distraen o el esparcimiento para, aparte, consumir bebidas. Bueno, se realizan despejes operativos por parte del centro de gestión, tanto en Perico, en El Carmen, en Monterrico, se realizan operativos para controlar este tipo de situaciones y los posteriores despejes para que no permanezcan en el lugar. Podemos aportar que por estos operativos se labraron aproximadamente nueve actas contravencionales, les puedo decir, por falta de reba, por venta ambulante al copeo y, en otros casos, por venta fuera de horario. Los lugares o los comercios que están cerca de la zona o personas que aprovechan estos encuentros futbolísticos para ir a vender en forma ambulante, que no están autorizados. Ayer también hubo enfrentamientos en la liga de barrios. Sí, sí, bueno, pero como les digo, se procedió al despeje y tomamos conocimiento vía telefónica y se realizaron los correspondientes despejes. Hasta el momento, digamos, no tenemos denuncia de parte de lesionados, algo en una comisaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!